Nos encontramos en la Municipalidad de San Pedrano, donde acaba de finalizar una reunión acá entre los funcionarios que tienen que ver con la infraestructura municipal. Ellos han hecho propuestas sobre cómo descongestionar el Boulevard del Sur. Realmente es un problema que los sanpedranos vivimos a diario, es un dolor de cabeza transitar por ese Boulevard del Sur, desde el Monumento a la Madre, hasta donde era el antiguo peaje, el peaje que ya no funciona. La Municipalidad San Pedrano realizó una propuesta para descongestionar el Boulevard del Sur, uno de los grandes problemas en San Pedro Sula para los más de 100.000 conductores que pasan a diario por esa arteria. El Boulevard es el más congestionado, son 8 kilómetros desde el Monumento a la Madre hasta el Intercambiador de Occidente, una de las obras que ha aliviado en parte el tráfico en esa zona. El proyecto del Boulevard del Sur, los números que nosotros tenemos ya no tan bien afinados pero estamos hablando de cerca de 35 millones de dólares, mil millones de lempiras con un repago solo por concepto de ahorro en combustible, llantas, horas de trabajo y todo de por lo menos 3 años. Y esta sería la solución definitiva, estamos hablando de soluciones integrales a fin de que San Pedro Sula ya resuelva el problema del Boulevard del Sur. El problema de la congestión vial de San Pedro Sula se resuelve iniciando por las salidas. Aquí se ha trabajado mucho a lo interno, se han hecho obras internamente pero el problema es la salida, usted sabe que en el sur, esa salida al sur se tarda a veces hasta dos horas se puede tardar usted en salida. Aquí se ha plantado una solución integral que involucra incluso la salida a Occidente. Es aprovechar ese intercambiador que hizo la administración anterior en la salida al sur por Chamelecón, aprovecharlo hay que hacer un túnel para que se movilice el tráfico que viene desde Occidente y que entra directamente a San Pedro Sula y otras obras aledañas como retornos que ingresan a la Gran Central, que ingresan a Chamelecón y otras. Para poder concretar este proyecto que es apenas una propuesta será necesario reactivar el peaje sur tal como lo han anunciado las autoridades municipales y además pedir al Congreso Nacional autorización para un nuevo endeudamiento. En San Pedro Sula, Lisset García, en cámaras Amílcar Izaguirre.